¿Qué onda duppers y adictos a pedir para llevar? El día de hoy estamos aquí en el parque ecológico para la primera reunión Pokémon GO aquí en Puebla y pues para eso tengo de invitada especial a mi buena amiga Fano de Training Hut. Hola, ¿cómo están? Vamos a estar aquí dando vueltas a ver cómo se pone esto. La verdad yo no soy experta en el tema ni me interesa, pero vamos a ver si me convencen, a ver si me gustan estas chingaderas. A ver qué tal. Bueno, un poco crítica en la materia. Y pues vamos a ver qué nos encontramos por acá. Igual atrás de mí ya hay unos chavos que ya están llegando. Y pues bueno, vamos a ver qué nos depara este día. Ya van a empezar a hacer su caminata. Es divertido verlos a todos. Cómo están aquí jugando, súper entretenidos. Y pues los vamos a acompañar a ver qué pasa. A ver qué logramos. A ver qué sacamos. A ver qué pueden decirme los chicos Pokémones. Vamos a ver qué peo. Una de las cosas que vamos a intentar saber aquí es quién tiene el mayor nivel y quién tiene el Pokémon de mayor puntaje de combate. ¿Qué nivel eres? Este, bueno, soy nivel 8. Este, mi Pokémon de mayor puntaje es un Pincy de 507. A la verga, güey. Vienen a la reunión, ¿verdad? Guajolote Rodrigo. ¿Y no tiene nada que ver con el juego? Nada más. ¿Ustedes se conocieron acá o ya venían juntos? Somos amigos desde... ya es tiempo, sí. Pero sí piensan hacer como amigos acá, ¿no? Ah, sí. Claro. Buscar novia, tal vez. No creo, pero sí. Por allá había una chica, que estaba medio guapa, traía su playera de Pokémon, güey. Es neta, güey. Estos chavos andan con todo, güey. Y aquí tu amigo, ¿cómo te llamas? Hola, yo me llamo Andrés. Pues bueno, Andrés, ¿cuál es tu Pokémon con mayor puntaje de combate? Chucha, güey, pues mi Pokémon creo que de mayor puntaje es de 366. 366. Bueno, chicos, creo que estamos un poquito atrasados en el tema, pero... No, todavía no. ¿Quién de ustedes es el que tiene el mayor nivel? ¿Qué nivel eres? De la cara, nada más. 13, casi 14. Casi 14. ¿Cuál es tu Pokémon de mayor puntaje de combate? 728. 728. Ok, vamos. Ascendiendo un poco. Hace rato me dijeron que... Un Snorlax de 900 y algo. Hay una chica. Damas y caballeros. Hola, ¿cómo te llamas? Angélica. Hola, Angélica. ¿También tienes la aplicación o nada más vienes a acompañarlo? No, también tengo la aplicación. Ok. ¿Qué nivel eres? 10. Yo soy 8 apenas. Se folló a varios por aquí, ¿eh? ¿Cuál es tu Pokémon más poderoso? Un Pichu. ¿Pichu? ¿De qué nivel eres? 549. Pues muy bien, chicos. Te tengo una tarea especial. A ver. Vas a capturarla a ella. Pero con un piropo. Aguanta, aguanta, aguanta. Todavía no. Me la llevo a mi casa. Con tus amigos, güey. Vas a hacer un piropo que esté relacionado con Pokémon y se lo vas a decir a ella. Que te ayuden ellos, güey. O sea, la creatividad sobre. Teamback para robo de puntos. Teamback para robo de puntos. Teamback si quieres. A ver. Ahora sí. Adelante. Así, así, ¿no? ¿Cómo vas? Por favor. ¿Desearía hacer un dito? Ah, sí, sí, sí. ¿Desearía hacer un dito para tomar la forma de tu corazón? ¡Ándale! Un aplauso para su amigo, por favor. Me captura. Ahora, chicos. Siempre el mejor. Mejor que nadie más. Atrapados mi prueba es. Entrenados mi idea. ¿Sí? Yo viajaré de aquí a allá. Buscando hasta el fin. ¡Oh, Pokémon! Yo entendié. Tu poder interior. ¡Pokémon! ¡Bravo, bravo, bravo! Un aplauso, chicos. Con estos chicos de acá nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos, a todos ustedes. Qué bueno que se diviertan. Qué bueno que hagan esta diversión sana. Qué bueno que hagan este tipo de reuniones. Y pues bueno, así fue la primera reunión de Pokémon GO aquí en el parque ecológico. ¿Tú qué? ¿Ya piensas de diferente manera? Sigo pensando igual, pero me divertí. O sea, me divertí. Vi qué tal estaba el juego con los chavos. Estuvo muy chido, la verdad. No me gusta el juego, pero estuvo muy chido convivir con ella. Y pues bueno, aquí termina un día más, un tema más, un video más. Recuerden ver todos los contenidos del Topper. Seguimos en nuestras redes sociales. Los vamos a dejar en la descripción. Pulgar arriba, compartir, comenta lo que tú gustes. Y pues bueno, nos vemos después. Gracias. Bye. Nos vemos.